Las dos mayores cumbres se iban a hacer en Chile ahora, porque es un país serio. Pero imagínate lo que ocurrió en tres, cuatro días, hermano. Chile es de un país que jaguarda, pasó a ser, no sé, el penúltimo, parece como un campo de guerra, entra en Chile, hermano, y ni turistas van a Chile ahora, hermano. Entonces, yo quiero que tú pienses y medites que nadie le está seguro. Nadie, ningún país. Porque si en Chile en tres días, hermano, se mataron chilenos contra chilenos, la CNN, me contaba mi esposa, que lanzó un documental, y lo va a lanzar, de atrocidades que los policías le hicieron, violaron a mujeres, violaron a hombres, los carabineros de Chile, los carabineros de Chile están catalogados como, tú sabes, Juancito, como los mejores policías. O sea, te están contando y tú decís, ese es mi país, esos son nuestras policías. Entonces, yo digo esto para causar un poco de conciencia en todo lo que nos están escuchando aquí, y saliendo a nivel mundial, y a todos ustedes, que hermano, se vienen tiempos donde el Foro de Sao Paulo planificó tomar todos los países de Latinoamérica, infiltrándose a través de los partidos políticos con un corte socialista y de izquierda. ¿Me están siguiendo? Por eso que hay que tener ahí, Juancito tiene que tener mucho ojo ahí, con el bazooka ahí, ya puesto ya ahí, porque se vienen, hermano, se vienen recesiones, se viene una inflación, y por sobre todo, hermano, van a subir los alimentos porque el dólar... Mira, yo estoy siguiendo a tres grandes economistas mundiales que anunciaron la caída de Estados Unidos 2008, la caída de Rusia a esos tres economistas que yo estoy siguiendo. Y los tres dicen lo mismo, prepárense porque el 2020 se viene la grande. ¿Me están siguiendo? Y como todos los países latinoamericanos dependemos del dólar, ese cambio entre el dólar y que todos tengan el yuan chino, ahí, hermano, va a haber una hambre, los alimentos se van a disparar, como pasó en Chile, imagínense, nosotros, en nuestros familiares, nunca pensó que hay ni esto, y de repente en Chile, en un país donde tú vas, hay un supermercado, un warman, quemaron los warman, y llegó un momento que hasta nuestros familiares no tenían que comer, hermano, se les había acabado todo. Y no podían ir a comprar. ¿Por qué? Porque había vandalismo, los negocios estaban todos saqueados, y nuestros familiares, ¿les pasó eso? Entonces yo digo y pregunto si les pasó eso a ellos así tan rápidamente, ¿qué nos queda de nosotros, qué nos queda de estos países latinoamericanos? Que a veces vivimos como que si nada hubiese, nada va a pasar. Pero ¿saben qué? Tenemos que vivir este día como si fuera el último día, alabando, glorificando al Señor cuando dicen amén. Y dándole gracias por sobre todas las cosas, por los alimentos, hermano, porque lo que menos se hace ahora, hermano, es agradecer, dice, entrar por sus actos con acción de... De gracia. Y lo que menos se le da al Padre es gracias por esa mandioquita, por eso, por ese asaguito que nos comemos, hermano. Mira, yo les puedo decir que donde yo voy, he estado en Nueva York, y en Nueva York me comí un filete de carne porque quería comerme un filete, a ver qué tan rica era la carne en Nueva York. Pedí un filete, pero el más grande, y yo dije, ¿saben el filete es mejor? Porque quería, a ver, comparar con... Bueno, me gustó caro, pero... Porque ahí es por onza. Ya la carne, mi hermano, en Estados Unidos, te venden por una onza, dos onzas, tres onzas. No es que tú vas y te sigues como en Paraguay acá. No, 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 no. Que aquí te ponen la vaca entera y vamos comenzando la vaca. No, allá es por onza. 50 dólares una onza, así va subiendo la onza. Bueno, yo tengo una onza más o menos comparado con lo que tengo acá, calculando más o menos el espacio, ¿me entendés? Probé, y lo que me llamó la atención es que trajeron una carta, una carta, y me llamó la atención. Y en esa carta salía el color de la carne como tú la querías. O sea, por ejemplo, rojito, un poquito más... más cocido. Pero me llamó la atención y dije, ¿será que si yo pido este, va a venir igualito? ¿Saben qué? Pedí el que estaba como más... Y me trajeron igualito. Yo no sé cómo lo hicieron, pero me lo trajeron. Hermano, y probé la carne, hermano, y adivinen qué. Tenía gusto a agua, no tenía gusto a nada, menos a carne. Y ahí me puse a llorar. Y dije, Paraguay, Roja y Ju. Hermano, era el mejor filete. Y ¿saben qué? Me dio una sensación tan linda en el corazón, porque dije, pensar que estoy en el país donde tiene la mejor carne del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando te comes un vacío ahí con un poquito de grasita... ¡Ah! ¡Qué triste, por allá, mi hermano! ¿Qué? Hermano, y digo esto, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar a Paraguay. Porque mire, lo voy a decir una cosa. Y esto, no sé si lo he dicho, pero lo voy a decir. Porque, ¿saben que todas las potencias mundiales ahora, Putin, China, Taiwán, tienen los ojos puestos... ¿Saben en qué país? Y dígame por qué. Denme una razón. Son muchas razones. Pero dígame una razón. Una, la primera. Agua. Tenemos el mayor acueducto de guaraní, acuérforo guaraní. Aquí está. Segundo. ¿Por qué? Tierra fértil. Tierra fértil. Alimento. Algodón. Soja. El agua más dulce del mundo, ¿dónde está? Paraguay, hermano. Y si seguís buscando, encontrís hasta oro. Para plata, hui, hui. Y también puede hacer también... Acangue, hui, hui, también puede hacer también. ¿Ah? Hermano, ustedes no se dan cuenta, pero ¿saben qué? Yo creo que cuando Dios hizo Jardín del Edén, el prototipo fue Paraguay. ¿Cuánto dicen a mí? Porque Paraguay está en el centro de Latinoamérica. Y Paraguay va a ser guardado, hermano. ¿Saben por qué? Porque gracias al Eterno, Paraguay no tiene tantos volcanes. Son muy pocos los que tienen. ¿Me entienden? Y los otros países están llenos de volcanes, hermano. O sea que, en otras palabras, tenemos que ser agradecidos. Yo como extranjero, yo le doy gracias al Padre que me trajo aquí. Porque esta es una tierra linda, una tierra amada, una tierra donde todo sale, hermano. Te da una tapa de, no sé, de pepsi y te sale un árbol de pepsi, hermano. O sea, es todo fértil. Yo cuando voy allá a... Me encanta ir, bueno, sí, sí me tengo que tomar unas vacaciones con la pastora porque ya estoy, pero recontra, requete cansado. Quiero ir allá, sí, quiero ir allá a Iguazú, quiero ir. Me gusta porque cuando voy allá la tierra es roja, es ofurecente. Y usted va a Chile y la tierra es como café, así como el lomo de burro, así, medio plomo, así. Y aquí es rojo, hermano. Llega el gusto manejar ahí un rojo, así o no. Y saben ustedes que los maestros rabínicos dicen que cuando Yahweh creó a Adán con arcilla, dice que usó una arcilla roja incandescente, que fue la mejor. No será que sacó arcilla de Paraguay para... ¿Cuánto le dieron la pausa del hoyo? ¿Cuánto le dieron la pausa del hoyo, el padre? A ver. Bueno, Anita me está diciendo ahí que me apure. Bueno, ya gracias Anita, voy a apurar. ¿Si apagamos mejor este? ¿Apagamos un poquito? Ya, voy a irme rápido. I'm sorry, so sorry. Prendeme otra vez. Tiene que decir apaga luz, mariluz, pero prende luz, mariluz. Espérate, déjame. Vamos a GLC 41. GLC 41. ¿Cuánto dije yo? 41. Ya. GLC 41, 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dice, Yahweh ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo, dice. También las siete vacas flacas y las feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen siete años de gran abundancia de toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Ahí está. Viene un hambre y Yahweh, ¿a quién le dice? Toma a José y José le puede interpretar el sueño que ningún astrólogo ni mago pudo interpretar. Ahí estaba José. Y resumiendo esto, José le dice, prepárate porque vienen siete años de sequía, de hambre. ¿Amén? Siete años. Ahora, esto es lo que viene al mundo, hermano. Estos siete años. Siete trompetas. Siete años de gran tribulación. ¿Cuánto dice el amén? Todo se va juntando. Se vienen años de sequía. ¿Y qué es lo que te dice el Señor en esta hora a ti? ¿Qué te dice? Ya, prepararte. ¿Pero cómo te vas a preparar? Junte alimento, hermano. Yo lo estoy diciendo esto reiteradamente. Hay que juntar alimentos no perecederos. Usted va a su mercado y compra alguito y eso déjelo ahí guardado en una canastita. Guárdelo. Guarde todo lo que es alimentos no perecederos. ¿Por qué? Porque mira, vamos a Proverbios 6. Vamos a Proverbios 6. Rapidito. Antes de entrar ahí en el tema. Porque nosotros somos muy malos, hermano, para ser buenos mayordomos. 6.6. ¿Por qué digo esto? Porque no va a ser cosa que se venga lo que se tiene que venir al mundo, a Latinoamérica, y nos pille, hermano, sin nada. El hombre precavido dice, ve el peligro y hace algo. ¿Qué dice Proverbios 6.6? Mira cómo el Padre nos habla. Ve a la hormiga O. ¿Qué dice? Perezoso. Mira sus caminos y sé. O sea, que el Padre cree que seamos sabios en estos momentos que se vienen sequías. El Padre cree que seamos sabios. Lo cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Y recoge en el tiempo de la, llega su mantenimiento. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo haces dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de adormitar, incluso un poco las manos para reposo. Ah, mira lo que dice el verso 11. Le damos todo junto. Así vendrá tú como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuántos sabían que cuando uno es perezoso y cuando uno no es sabio, haciendo lo que la hormiga hace, viene un demonio llamado el hombre armado? Dígame conmigo, el hombre armado. Y en Malaquías lo ve como el devorador. Ese viene a tu economía. Y a veces está y la persona no se da cuenta que lo tiene. Y eso es lo peor de todo. Porque ese hombre devorador y ese hombre armado, ¿quiere saber usted cuando está dentro de las familias? Cuando tú tienes un sueldo y tú estás aparentemente ganando bien, pero la plata te le hace agüita. Hello. ¿Están aquí? Estás ganando bien, tienes un buen sueldo y empiezas a sacar cuenta y al final, hermano, en pocos días te quedas sin dinero. Y si te quedas sin dinero, es obviamente que no tienes mercadería, es obviamente que no has sido previsor. ¿Será que Dios quiere eso para tu vida? No. ¿Será que Dios quiere que tú ibas pidiendo préstamo tras préstamo para que después ya... Hello. Por eso, hermano, cuando Yahweh te habla, obedece la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Si Yahweh te está hablando en esta hora, es que te está diciendo que eso es una maldición. Bueno, no puede ser que usted se quede sin dinero, hermano, siendo que usted gana un sueldo. Algo está pasando. Porque Dios, Yahweh te quiere ver bien a ti. ¿Amén? Porque si usted está guardando, cuando viene la vaca flaca, usted saca de lo que usted guardó. Y eso es ser un hombre sabio. Hello. Parece que se acabó el gozo, ¿no está? Se acabó el gozo, parece. No quiero que hay mensaje, parece. ¿Ah? Yo les digo esto, hermano, porque yo lo amo a ustedes y porque yo quiero que mis hijos sean bendecidos. ¿Cuándo dicen amén? Pero tenemos que entrar en los paradigmas que el Padre nos dice. Dice, ve a la hormiga. Y yo, ¿se ha fijado usted, hermano, a la hormiga? Que de repente una tremenda hoja va caminando y usted dice, va, ¿eh? Y la levanta y está, jejejejeje, ¿sí o no? Una cosita chiquitita, llevando una tremenda hoja, hermano. Dice, ve a la hormiga, dice. ¿Por qué? Porque va juntando. Junta, junta. Para cuando venga la vaca flaca, no le pille mal, hermano. Por eso que yo quiero poner esta base y decirle que tenemos que hacer esto. ¿Amén? ¿Cuántos van a ser buen mayordomo? Ahora. Ahora, y esto es categórico. Si usted, hermano, no está dando el diezmo, ahí ya esto que estoy hablando, hermano, es de balde. ¿Me están siguiendo? Es de balde. ¿Por qué? Porque el Padre sujetó la bendición, la sujetó al diezmo, hermano. ¿Me están siguiendo? Y si usted está cumpliendo con su diezmo, el Padre te va a bendecir. ¿Por qué? Porque dice que Él da semilla al que siembra. Da semilla al que siembra. ¿Amén? Y pan al que come. Ahí está. Da, y se os dará. Yo he explicado tanto eso que al final ya ni lo quiero predicar porque a lo mejor los hermanos piensan, ¡Ah, otra vez! Lo tengo que enseñar porque es un principio que nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos y lo estamos haciendo. Por eso que yo les digo que esta semana que ya se integró ya, que están viniendo más hermanitos ya, esta semana sí o sí vamos a ir a dos lugares. Vamos a ir al Hospital del Cáncer de Niño y vamos a ir, vamos a elegir a un barrio nuevamente donde haya necesidad y vamos a ayudar esta semana. ¿Cuántos nos van a apoyar? ¿Cuántos quieren ir con nosotros? ¿Amén? Bueno, aprovechando también que Gustavo también está acá también que está... Entonces, vamos a ir esta semana. Yo ojalá que si ustedes, los que están trabajando, están libres. Pero los que quieran ir, ayúdenos porque vamos a comprar la otra vez. Fueron 70 bolsas de alimento que llevamos bien bonitas, ¿se acuerdan? Y el Señor multiplicó, llenamos la camioneta. Y vamos a comprar como 70 por ahí y si es 100, vamos a llevar 100 porque vamos a llevar alimento como siempre lo hacemos como ministerio a esa gente que necesita. ¿Amén? Y esto va a ser esta semana. Esta semana lo hacemos sí o sí, porque esta semana lo íbamos a hacer, pero yo estaba muy cansado y no me sentí muy bien de salud. Porque realmente me hace falta a mí, le digo, soy sincero. La gente piensa, ay, yo voy a Estados Unidos, pero yo voy a Estados Unidos, yo no voy a pasarlo bien. Ahí me dan duro, hermano. Usted ven, conferencia tras conferencia. Llego mojado al hotel, duermo y ya me están llamando, pastor, el auto está afuera ya a la otra conferencia. Conferencia tras conferencia. Y eso como que me está jugando un poquito y necesito unas vacaciones. ¿Amén? ¿Quién me ha pagado unas vacaciones? ¿Mi siervo? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Amén? ¿Cuánto quieren tener pastor para rato y pastora? ¿Amén? Bueno. Entonces, pongo este piso, hermano, ¿saben por qué? Porque llegó el tiempo de hacerlo. Hermano, empiecen a dar lo que le corresponde a Dios y empiecen a guardar ahí en su chanchito. ¿Ah? ¿Cuánto lo van a hacer? Do amén. ¿Cuánto lo van a hacer? El Padre te está hablando, por si acaso. Hágalo, hermano. Júnten ahí. Bienvenido, hijo. Bienvenido. Bienvenido, hijito. Bienvenido. Júnten, hermano, ese chanchito porque se viene en tiempo difícil. Ahora, voy a entrar rápido. Ahora sí, apágalo, Marilú. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque miren lo que se viene. Mira, siempre el Padre, cuando va a hacer algo, siempre nos habla y esta gente, que es gente humana como usted y yo, fueron avisados por algo que venía de arriba. Número dice, lo veré, más no ahora. Lo miraré, más no de cerca. ¿Saldrá estrella de Jacob? Es decir que, fíjense ustedes que el Padre cuando quiere hacer algo en la Tierra, traer a su hijo, lo relaciona con una estrella. Y ya. La pregunta, ¿y para qué? Porque por algo él puso las modeines y puso las fiestas del Eterno. Entonces, ellos llegaron al propósito. ¿Por qué? Porque dice que la estrella donde los guiaba, lo que dice que los guiaba, se paró y ahí abajo era donde estaba Yeshua HaMashiach. ¿Me están siguiendo? Entonces, el Padre como que usa las estrellas para anunciar sus propósitos y eso tú lo tienes que leer bien claro en tu vida. Por eso que dice, diciendo, y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. ¿Cuántos se regocijan por el planeta 7X? Bueno, el tema es que yo lo he enseñado tantas veces, que cuando aparece 7X, el Padre le llama como instrumento de su justicia. Así lo llama Isaías 13.5. ¿Ya? Ok. Estos personajes ya descubrieron el nuevo planeta. Ya está ya. Ahí está. Vamos a hacer más rapidito. Bueno, acá está. Acá está. Resulta de que hasta el doctor Roe Palacio, un doctor que es muy conocido a nivel mexicano, seguramente que a lo mejor vio mi video, no sé si lo habrá visto, yo creo que sí, porque ese video ya había no sé cuántas miles de reproducciones, que fue el primerito que sacó el video de el planeta 7X, más el libro que saqué. Y resulta que todos decían que era imposible, y al doctor Roe Palacio se le ocurrió hacer un video diciendo que la órbita que tiene 7X, es una órbita errante que no coincide y que no existe esa órbita. ¿Por qué? Porque la órbita que tiene 7X es, así van todos los planetas, una espiral, porque el universo es una espiral, pero resulta que este viene así, viene así, viene en concha de la espiral. ¿Me están siguiendo? Y se pensaba que no existía, y resulta que hace dos meses atrás, sorpresa, los astrónomos quedaron locos porque descubrieron que hay un planeta que tiene esta órbita, y se va. Es decir, que tiene la misma órbita que 7X. O sea que la NASA confirmó ya que la órbita de 7X existe. Bueno, y esto fue hace dos meses nomás. Bueno, el eclipse, ¿no es cierto? Que acá está, y este PowerPoint yo lo hice ese día de julio, y avisé a Chile, y les puse, mira, hasta puse la banderita de Chile ahí, que venía a juicio. Mira todos los terremotos que han venido ahora. Mira lo que está provocando 7X. Él es el que está provocando todo lo que son los terremotos, porque el campo gravitacional de este es muy potente. Y como dijo Muñoz Ferraz, su campo electromagnético es tan potente, que hace que literalmente, ¿qué hace? Está tirando a los planetas. Viene así, ¿y qué hace? A los planetas los saca de su órbita, para que vean ustedes la potencia que tiene su campo gravitacional. Avancemos un poquito. Y Yellowstone ya se está calentando, en cualquier momento, Yellowstone, pum, revienta. Y eso ya lo saben todos ya. Mira la cantidad de magma que tiene. Este lago recorre unos 90 kilómetros de extensión y tiene 25.000 kilómetros cúbicos de magma. Si llega a reventar Yellowstone, Latinoamérica se va a ver muy perjudicado. Ya, avanzamos un poquito. Esto ya lo avanzamos ya. Y ya, mira. Estos volcanes, esto me recuerda mucho a Pompeya. Porque saben ustedes que que Pompeya es una ciudad dada como Sodoma y Gomorra y en burla al sacrificio de Yeshúa, ¿saben lo que hicieron ellos? Sacrificaron a un cerdo en una cruz en una noche. En ese mismo día. Y en ese mismo día dice que reventó el volcán y lo que pasó ahí fue que a la gente la pilló, desprevenía. Y resulta que esto es lo que pasó en Guatemala. Reventó el volcán y la gente murió en la carretera con niños y todo, hermano, de un volcán que reventó. ¿Por qué? Porque están reventando todos los volcanes. Y estos juicios y esto que está viniendo, hermano, los habían porque habían hoteles cerca de acá y todos los turistas los sacaron cinco horas antes pero no le avisaron al pueblo que venía a la lava. Y miren cómo quedaron ahí. Se están viendo muchos. Ahí está el volcán de Quilagüea. Miren, miren, miren la lavita. O sea, hermano, te estoy mostrando esta imagen, hermano, porque hay gente, hermano, que todavía no cree, hermano. Por eso es que el día de Noé, imagínense, ¿por qué se salvó Noé y su familia? ¿Podían haberse salvado más gente? Pregunto yo. Claro, pero ¿por qué no se salvaron? Porque no creyeron. Dice, pero la pregunta es y la palabra es y no entendieron. Y el deluvio se lo llevó a todos. Yo hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes están entendiendo? O sea, ¿están entendiendo que estamos en los últimos tiempos que es necesario buscar al Señor? Porque el Señor viene por aquellos que le buscan, por aquellos que le aman. Dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. Ahí está. Levante la mano de la iglesia y diga, yo te amo, Señor. Aleluya. Yo te amo, Yahweh. Ahora, dé un aplauso al día y yo te amo, Yahweh. Amén. Aleluya. Ahí están. No es coincidencia, hermano, que todos los volcanes del mundo están reventando, hermano. Mira, todo. O sea, que algo grande se viene. Por eso que yo le estoy diciendo junten agua, junten mercadería, porque se va a venir cosas grandes, hermano. Ahí está, mira. Todos los volcanes del mundo, mira. Y mira lo que está pasando esto. Se están abriendo, hermano, o sea, a ver, se los digo con anestesia o sin anestesia? Con un poquito de anestesia o sin anestesia? ¿Sí? Bueno, escuche. Gil Broussard dice que cuando se acerque y lo está poniendo en marzo de 2021 con la fiesta del Pesach, nada menos que con la fiesta del Pesach, que pasó en la fiesta del Pesach, vino el ángel de la muerte y Gil Broussard está poniendo la llegada de 7X en el marzo, entre marzo y abril en la fiesta del Pesach y miren lo que está provocando. Se está abriendo la tierra y miren los hoyos que se están abriendo abajo y eso está pasando en todo el mundo, en todo el mundo. La Antártica ni que hablar. ¿Sabe por qué usted va a encontrar ciudades donde se van a inundar completamente? porque a mayor cantidad de derretimiento de hielo, más nubes y por eso que en algunos países usted ve inundaciones tremendas. O sea que el clima se está volviendo loco. Ahí está. El campo, el electromagnético de la tierra, Van Halen, los científicos dicen que se está perdiendo y es por eso que tenemos tantos calores que nos sofoca ¿por qué? Porque el campo, esa es la tierra, esa es la tierra y todo esto lo que está aquí es el campo Van Halen que de cubrir un 100% los astrónomos descubrieron que ahora está funcionando un 30% y por eso que hay más enfermedades hay más calor que entra y más meteoritos que entran por su casa porque el campo de Van Halen está debilitado y hermano esto mucha gente no lo cree y yo con un puro pasaje bíblico le debato al que no cree esto Gilles Broussard dice de que en el 2020 2021 va a haber y la NASA no sé si usted lo leiga va a haber un revertimiento de qué? De polo. ¿Dónde aparece eso pastor? Léase Isaías 13 13 ¿Qué dice? La tierra será removida de su lugar ahí está por eso que los se han fijado hermano que ya la semana vivimos la semana y ya estamos en chavalla pasan pasan los días volando hermano ¿si o no? mira hace nada que no los vimos y ya estamos acá sentados otra vez wow ¿por qué? porque dice los días serán acortados y eso está pasando hermano dice a causa de mi escogido ojo dice a causa de mi escogido los días serán ¿cuántos son escogidos? decíle están hablando de mi decíle que están hablando de mi diga si argentina diga acá tenemos una argentina así que bueno Muñoz Ferraz ya lo dijo todo esto los tsunamis que vimos en Japón bueno se van a venir tsunamis tremendo ¿cómo que se van a venir? léase Lucas 21 25 a causa de las olas y del bramío del mar los hombres desfallecerán Lucas 21 25 ahí está mira mira escucha esto ¿sabe por qué están apareciendo mochos tan feos y que nunca se dieron? mira 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 y los peces están muriendo porque Gil Cruzar dice que 7x está soltando que esto gas metano está saliendo de la profundidad y por eso que está muriendo todos los animales porque el gas metano 7x lo está soltando en las profundidades ahí está Muñoz Ferraz si no lo conocen ahora lo conocen este fue el único científico más prominente en todo el mundo declarado llegó a ser hasta jefe del observatorio de Hawái y él fue el quemado de 7x y dijo ¿qué va a pasar cuando se acerque y sabe qué dijo? sálvense quien pueda esas son las palabras textuales de este científico voy a pasar todo esto porque aquí él habló porque les quiero llevar a algo muy importante ah bueno una de las cosas que él dijo es que justamente donde ahora se están dando los mayores terremotos es aquí aquí en Indonesia el triángulo y es justamente lo que él dijo y se está cumpliendo eso por la influencia de 7x ahora nótese que a esto mucha gente no le gusta cuando como me decía el pastor Carlos de New Jersey pastor lo que pasa es que la gente está acostumbrada que le digan ser bendecida vas a tener plata vas a tener una cuenta bancaria con 50 mil millones de dólares profetizo sobre tu vida y la gente ya cuando tú le hablas de esto ya no quiere saber nada porque relacionó la profecía con todo lo que es prosperidad ¿me entienden? entonces por ejemplo cuando tú le lees esto cuando tú le lees por ejemplo el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego precipitaba en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en claro y cuando tú le seguís leyendo esto y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de la agua y miren y hasta tiene nombre había sido ¿cómo que a Dios se le ocurre ponerle nombre a los meteoritos? ¿a quién tiene nombre? ¿cómo se llama? Ajenjo si ya huele por el nombre hermano obviamente que es por algo es porque va a venir y es porque la cosa es seria o si no no tendría nombre hermano algunos y dejo en claro esto algunos me han dicho pastor ¿será que 7x es Ajenjo? no es Ajenjo no puede ser Ajenjo ¿por qué? porque este es un metrito que cae y este es algo que viene y se va así que no es para los que creen que 7x Ajenjo no es Ajenjo no es Ajenjo y aquí voy a enchar ya atención porque aquí voy a resumir esto este software que está aquí que me lo recomendaron vale muy caro pero si está el demo de este software ¿cómo se llama? ¿qué dice ahí? si lo quieren anotar anótenlo porque se llama Solar System Star y usted le da le da ahí clip ¿y qué hace este software? este software por ejemplo si tú lo pones si tú te vas al año 1972 ¿ya? este software te anuncia que el terremoto que pasó por ejemplo el terremoto de Managua si tú pones el día y la hora en el software el software te da la posición de los planetas que de ese día cuando vino el terremoto estaban alineados ¿me están siguiendo? y resulta que los astuérmos descubrieron por ejemplo que en el terremoto de Managua se destruyó el centro de la ciudad completamente causando cerca de 19.320 muertos y resulta que miren estaba el sol Mercurio y atención con Mercurio porque este es el planeta que cuando se pone al lado del sol provoca terremotos eso es categórico Venus Martes y Ceres y Ceres es un planeta cometa que viene de acá miren y estaban alineados y ocurrió ese día y por eso que Muñoz Ferraz dice que cuando hay alineación de planeta es cuando suceden terremotos amén el mayor terremoto del mundo y de la historia ocurrió en Chile en Chile fue el 22 de mayo de 1960 hubieron ¿sabe cuántos muertos hubieron? ¿cuántos dice ahí? 10.000 muertos hermano no es poca cosa estamos hablando de 10.000 muertos y eso fue en mi tierra fue en Chile donde una ciudad desapareció y hasta el día de hoy quedó como un humedal quedó así como un lago y la ciudad está abajo el terremoto de Valdilla ¿qué pasó? y si metemos en el software había sido que está alineado Júpiter la Tierra y Venus y ocurrió el terremoto de Valdilla terremoto de Haití ¿se acuerdan? también hubo alineación de planetas el 17 de septiembre en México Osaka también Mercurio Sol y Júpiter alineados y ocurrió el terremoto ¿por qué? porque resulta que cuando se alinean esto provocan una mayor cantidad de campo gravitacional y que el volcán lo hace reventar ese es el tema ahora imagínense cuando venga 7X con su campo gravitacional los terremotos van a andar a la orden del día ahí ahora el meteorito de ¿cuántos han escuchado el famoso meteorito de Tunguska? ¿alguien ha leído esto? ¿no? se lo recomiendo que lo lea porque su cayó en Rusia y su explosión fue a 8 kilómetros de altura pero dejó así un hermano unas 30 a ver su explosión fue a 8 kilómetros de altura de unas 30 megatones y dejó pero se da un campo así arrasado totalmente y este es el meteorito que se llamó de Tunguska y cuando apareció ese meteorito estaba alineada la Tierra Venus y otra vez estaba el famoso planetita que también cuando está alineado es como que lo atrae a los meteoritos que es Mercurio que es el planeta de planetas ahora así quedó el meteorito de Tunguska el bosque arrasó completamente pareció como que un fuego arrasó porque estaban alineados ¿me están entendiendo hasta ahí? ¿se entiende el concepto? bueno ahora avancemos un poquito por ejemplo hace poco en Rusia cayó un meteorito y resulta que ni la NASA lo vio ni nadie lo vio y de hecho cayó y cayó porque nadie lo vio pues hermano ¿y por qué? porque vino por detrás del sol y cuando el meteorito sale por detrás del sol ni ningún telescopio está preparado para verlo ¿me están siguiendo? pero miren hace poco hace una semana la NASA con cinco horas de anticipación se dio cuenta que un meteorito casi rozó la tierra hace cinco días atrás y el tiempo en que lo calcularon que pasó fue cinco horas es decir que tuvieron cinco horas para alertar que haya pasado el meteorito ¿no se están siguiendo? o sea que hay meteoritos hermano que de repente la NASA los ve venir ya casi en el acto hay otros que los puede decir va a pasar tal año pero hay algunos que vienen tan rápido que ¡uy! están encima y este fue así este meteorito de 19 metros fue de unas 10 toneladas de masa estalló en la atmósfera y liberó una energía de 500 kilotones 30 veces superior a la bomba de nucleares el video hermano está en YouTube y es impresionante ve que ahora los autos tienen cámaras esas cámaras es impresionante como revienta y la cantidad de desastre que hizo 100.000 personas afectadas un pequeño meteorito hermano ahora la pregunta es ¿y por qué tanto meteorito? porque le voy a decir una cosa porque los meteoritos bíblicamente están relacionados con juicio y con la soberbia y el orgullo del ser humano cuando este se revela en contra de Dios ¿me están siguiendo? o sea que es como un patrón que Dios usa para castigar la soberbia ¿con qué? con meteorito ¿me están siguiendo? bueno ¿qué dice que está ahí? va dale dale clic encima a ver ese otro meteorito ese otro meteorito que está ahí no ese es que ese allá acá y aquí me quedo y termino con esto mira resulta que el system software está anunciando la mayor alineación de planetas para el 13 de enero de 2020 y mira atendé tierra sol sol seres saturno plutón mira todos los planetas que se están alineando para el 13 de enero 2020 yo no digo hermano que haya pasado algo pero si te voy a contar lo que dicen los astrónomos dicen que esta alineación es la alineación del milenio y según ellos no lo digo yo dice que podrían pasar dos cosas uno que esto está anunciando o que atraiga a un tremendo meteorito lo segundo es que provoque un tremendo mega terremoto a nivel mundial porque esta alineación es potente por eso que si yo les digo a ustedes si cae un meteorito hermano y revienta fuerte ¿qué pasa? a ver ¿qué pasa? porque la gente dice ay pero se cae hermano lo que pasa es que cae explota y provoca una nube que cubre la tierra tapa el sol no hay sembrado no hay comida ¿me están entendiendo? es el tema no es que el meteorito cayó nomás y listo y seguimos no cae y provoca una nube y la tierra es tapada por eso que murieron todos los dinosaurios por un meteorito por eso que lo que estamos hablando es fuerte es potente y escuche y la mayor alineación del planeta la tenemos se alinean uno dos tres cuatro cinco seis siete alineación del planeta siete wow ¿qué? ¿no le senta un libro a la Virgen de Fátima? sí, buena pregunta que tenemos que pedirle a la Virgen de Fátima para que nos ayude para que ¿por qué está la Virgen de Fátima ahí? ¿por qué? porque resulta de que a ver cómo se lo voy a resumir porque esto es bien importante resulta que la Virgen de Fátima o la profecía de Fátima consiste en algo en que el Papa Juan Pablo II cuando cuando leyó la profecía dijo esto es verdad y esto va a pasar lo dijo Juan Pablo II inclusive la profecía de Fátima está dentro de la profecía apocalíptica del Vaticano ¿me están siguiendo? no es que yo crea en eso sino que yo estoy explicando porque nos falta que ¡ay! el patrón cuyo está hablando de la Virgen de Fátima nos faltan ahí los que entran lo digo lo más para que usted pueda entender en qué consiste la Virgen de Fátima ¿ok? resulta que en ese sueño o esa visión que tuvo Fátima ¿adivinen qué? ella vio caer meteoritos ¿adivinen dónde caían los meteoritos? en el Vaticano en la Baticueva hermano ¿ah? y resulta que ¿y saben cómo fue el sueño? eso lo estoy resumiendo por eso que está relacionado se cree que esto podría ser un evento que algo le va a pasar al Vaticano ¿por qué? porque resulta que su destrucción aparece en Apocalipsis 17 y dice ¡ay! ¡ay! porque en una hora ha llegado su ¿y por qué dice ¡ay! ¡ay! porque te está diciendo que no lo esperaban ¿me están siguiendo? o sea que vino algo de repente que ni ellos mismos ¡uy! ¡pum! cayó algo y dijo ¡ay! ¡ay! cayó la gran ciudad cayó la gran ciudad ¡guau! entonces el sueño de Fátima consiste en que esta mujer hermano o esta hermana vieron que meteoritos arrasaban el Vaticano y que el Papa salía pisando los cadáveres de todos los sacerdotes pedofílicos perdón bueno eso es otra cosa aparte que salía pisando los cuerpos de los sacerdotes de ahí del Vaticano hermano ahora ¿por qué viene el juicio el Vaticano? hermano es bien simple la cosa ¿saben por qué viene el juicio? porque los casos que se han destapado dentro de estos diez últimos años de sacerdotes pedofílicos que se violan a niños es pero alarmante no puedo decir otra palabra que es alarmante horroroso hermano la cantidad y obispos no es que solamente son sacerdotes están metidos obispos cardenales hermano en secuestro de niños y en violación a niños el escándalo más grande de la historia de la iglesia se encuentra ahora ¿me están siguiendo? pornografía infantil sexo gay todo dentro del Vaticano o sea que el Vaticano se transforma en un en un disco gay ¿ah? ahora Dios no va a pasar por eso ¿sabe por qué? porque si ellos se dicen ser los representantes de Dios en la tierra ¿qué representante de Dios? ¿de cuál Dios? del Dios Lucifer por hacer hello ¿ah? por eso hermano que al Vaticano le viene un juicio tremendo porque sabe usted que el Padre puso la hay pecado sabe usted que la Biblia nombra como 50 ¿cuántos pecados son 54? pecados de muerte vejita como 50 y tantos pecados de muerte hay en la Biblia y dentro de lo que son los pecados de muerte adivinen cuál es uno la pedofilia cuando se viola a un niño bueno y Jesús lo ratificó porque Yeshua dijo hay de aquel que le hiciera algo a esto mira, mira, mira mira como ratifica el pecado de muerte mejor le fuera que se ponga una piedra de molino y se tire ¿acaso eso no es muerte? es muerte segura porque si se puso la piedra hermano va a moverse y va a salir para arriba con la piedra de molino ahí está llega conmigo pecado de muerte por eso que el sueño y las horas de Fátima Fátima ellos mismos o sea que el Padre le está hablando a través de sus mismos falsos profetas le está diciendo que el Vaticano va a ser sacudido hermano y que va a caer el meteorito ahí en el Vaticano como nunca antes ha caído porque es un juicio que Dios va a hacer porque Apocalipsis 17 dice hay, hay porque una hora ha venido su juicio quien podrá estar en pie nosotros porque vamos a estar de pie sentados no de pie arriba en las bodas de corneros a ver tomando un rico tereré celestial de una chipa somo celestial amén ya entonces para los que y quiero terminar con esto prende luz Marilu mira y termino con esto porque nos va hasta lo que son medio integros y a mi me encanta enseñarle a eso que son integros mira vamos a Ezequiel vamos a Ezequiel mira voy a terminar con dos pasajes ¿me aguantan tres minutos? ya termino termino con con dos pasajes vamos primero a Josué 10 vamos a Josué 10 vamos a Josué 10 Josué 10 y quiero que tú ahora subirla porque lo que vamos a leer es tremendo es tremendo Josué 10 vamos Josué ¿cuántos sabían que existía un libro que se llamaba Josué? va a ver Josué 10 7 ya voy para allá 10 ahí está mira lo que vamos a leer es tremendo hermano y leo este pasaje porque nos falta pero ¿cómo Dios va a castigar la entera que os metió? ¿que acaso los meteoritos son como misiles tele dirigidos que los va a dirigir para un cierto sector para los malos y para los buenos no le va a llegar? bueno vamos ahí Josué 10 11 mientras iban huyendo aquí está la batalla entre 30.000 y 300.000 30.000 era el ejército de Josué y 300.000 era el ejército de los malos miren lo que pasó y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón Yahweh arrojó desde el cielo grande ¿qué dice? y granizo sobre ellos hasta seca y mira lo que dice y murieron y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel y mataron a Spah entonces yo le hago una pregunta a usted ¿qué pasó aquí? respondan ustedes ¿qué cayó? ya pero fíjense hay dos ejércitos hay dos ejércitos y los meteoritos solamente cayeron ¿cayeron dónde? en los malos porque no cayó ninguno no mató a ningún israelita estaban dos ejércitos peleando pero los meteoritos solamente cayeron al lado de los malos y ahí te das cuenta que Yahweh usa los meteoritos para sus fines apocalípticos ¿me estás entendiendo? ese es el Dios a quien tú le sirves que al final él manda los meteoritos pero le caen solamente a los malos a los que no creen en él a los que se burlan ¿cuánto dicen amén? y el último pasaje que te doy para que ya no te quepa de duda Ezequiel 37 vamos Ezequiel Ezequiel 37 ah ya 38 te resumo esta batalla en cualquier momento puede suceder porque se llama la batalla de poneme poneme Anita Ezequiel 38 a 22 22 38 Ezequiel y con esto termino ya no descanso maya escuchen esto es importante ah y me pones hasta el 23 hasta el 23 me vas a poner porque aquí está este está mira escucha esto esta batalla se puede dar en cualquier momento porque es la batalla de Gog y Magog que la Biblia declara que Rusia viene con todos los ejércitos alrededor a destruir ¿a quién? a Israel por eso que es importante este pasaje ¿me están siguiendo? y mira lo que dice quiero que le damos todos juntos porque es importante que lo le damos dice y yo litigaré contra él le damos todos juntos 1, 2, 3 y yo litigaré contra él con dice pestilencia y con y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él ¿qué dice? si te cosa y un día que te quiera mecanizo no es lo que hace por él ah diga ajá diga es que Yahweh no se equivoca y mira y mira y mira y mira lo que dice a continuación que a mí esto me llama mucho la atención lo que dice dice que Rusia y las tropas que vengan en contra de Israel ahí Israel no va a ser salvado por la ONU ni por Donald Trump hermano ahí va a ser salvado por Yahweh es Yahweh el que los salva es Yahweh el que viene y los defiende ¿cuánto dicen amén? pero lo defiende ¿con qué? con su lluvia rica en piedras de granizo wow y mira ah y apretar aquí el 8 y mira y mira esto que mira 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 que impresionante lo que dice a continuación y seré está hablando Yahweh dice vamos a leer todos juntos uno, dos, tres y seré engrandecido y esperé, esperé un poquito o sea cae lluvia de meteorito y luego dice que va a ser engrandecido y y aquí me hago una pausa y yo le digo a ustedes ¿por qué? porque recién cayó meteorito hermano le vino a toda tropa y dice que a través de eso dice él va a ser engrandecido y santificado ¿por qué? claro porque es un milagro que la gente va a ver que solamente esto vino a arriba que el que salvó a Israel no fue Donald Trump ni la ONU es Yahweh el que está orando a favor de ellos wow Israel está siendo presionado Israel está siendo vencido y de repente empieza a caer lluvia de meteoritos sobre los malos había sido que Yahweh también te le dirige a los meteoritos wow da un aplauso a los meteoritos wow 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 a cuántos quieren que le llegue a los meteoritos ¿ah? no quieren meteoritos a cuántos quieren que le llegue el manado a los rocidos de Yahweh a ese que les gusta eso mejor que le llegue ese mismo ¿ah? sí perdón pero yo escuché ah claro claro Israel no está solo el primer ministro Israel dijo eso correcto de la ONU claro y claro claro que Israel sobrevivió a los nazis a faraón que Israel ha sobrevivido a todos pero ¿saben qué? lo que me gusta esto y yo cuando leí este pasaje me emocioné tanto que derramé mis lágrimas ¿saben por qué? les digo por qué mira porque luego que caen los meteoritos que esos ejércitos son hermanos aniquilados y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas dice y sabrán que yo soy Yahweh ¿por qué? porque esto está escrito y cuando pasen van a decir ah esto está escrito o sea que esto es obra de Dios porque lo que está escrito en cielo y la tierra pasarán más mi palabra no y por eso que hermanos mucha gente ahí va a creer en Yahweh pero bienaventurados los que ya creen bienaventurados los que ya le aman bienaventurados los que ya le sirven cuando dicen amén aleluya amén dar un aplauso de gloria amén por eso que repito lo que le estoy diciendo junte que va a juntar oye pero de repente esto es medio raro porque cuando yo les digo a la hermana junten y la hermana sale empiezan a juntar zapatos se empiezan a comprar caja de caja y zapatos me parece que me entendieron mal parece porque tú vayas y tienes una así puro zapato ah parece que no está gustando este sermón parece que ya la hermana se va a enojar conmigo ya no dentro de la caja de zapatos eche mercadería amén ahí está para eso te va a servir la caja hija para que en esa cajita eche la mercadería y vaya guardando ahí porque se vienen tiempos malos porque la Biblia dice sí están saliendo melusas gigantes de China ¿sabes? 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 bueno voy a decir a los hermanos porque están escuchando ya está diciendo a mis ciudades que los chinos empezaron a pescar melusas ¿no es cierto? en el mar de China y empezaron a tirarle al mar así cortándola y se reproducen se reproducen y es una plaga salen de millones ok bueno aparte que estamos viendo muchas cosas muy apocalípticas lo más lindo de todo es que esta generación tu vida van a ver a Yeshua HaMashiach y somos privilegiados como generación porque muchas generaciones quisieron ver esto que estamos viendo nosotros y usted el que está sentado aquí es parte de la generación ¿por qué? porque Israel cumplió 70 años ¿amén? ¿por qué? porque Israel cumplió el jubileo número 120 hello y el jubileo número 120 se supone que es el último porque 120 años le dio al hombre para que viva hello Moisés tenía 120 años y murió fue llevado por eso es que el jubileo 120 representa cuando Yahweh toma lo que es suyo el año de la liberación jubileo wow 120 años predicó Noé y vino él ¿será que este jubileo 120 Yeshua HaMashiach viene en las nubes a buscar a su pueblo ¿cuántos dicen amén? por eso es que yo les digo hermanos que es tiempo de buscarla a él es tiempo de congregarse yo les felicito a ustedes yo sé que a veces cuesta servirle al Señor pero les felicito por estar en la casa del Señor ¿amén? porque es el mejor lugar del mundo donde ustedes pueden estar ¿cuántos dicen amén? Dios siempre guarda lo suyo hermanos nosotros les queremos a usted y a veces no queremos ser pesados nomás en vital decirle hermanos vengan porque ya no queremos que hay pesados queremos nomás que ennazca del corazón nomás y que sepan que aquí las puertas siempre van a estar abiertas aunque usted se vaya por un tiempito venga las puertas van a estar abiertas igual el amor sigue igual todo sigue igual ¿amén? y si le faltan 10 mil dólares le prestamos también 10 mil dólares ¿cuál es el problema? antes que venganero no hay ningún problema bueno yo me quiero comprometer con ustedes ahora mismo nosotros entre lunes y martes con mi esposa vamos a comprar la mercadería y yo creo que estaríamos yendo por ahí por el día jueves yo creo que podríamos ir el día jueves ¿te queda bien a ti Anita? el día jueves yo creo que se comprometan que levanten la mano los que van a ir con nosotros a repartir su alimento no levanten la mano si yo entiendo que usted trabaja pero yo quiero ver los que van a ir porque necesitamos gente que ayude a los paquetes ¿si? Gustavo ¿quién más? ya los que pueden no más ya ok tres Anita ¿quién más? ya ahí está muy bien ya ok ya vamos a orar vamos a orar los que no pueden oren amén para que el señor Yahweh multiplique la otra vez multiplicó la no sé de dónde sacamos tantas mercaderías ¿se acuerdan la última vez que fuimos? llevamos llevamos ropa leche de todo había sido chocolatada de todo el señor multiplicó no tranquila no tranquila ahí el musculoso ahí va bueno le damos un aplauso bienvenida a este joven matrimonio de Santi con su mamá esposa que le estábamos extrañando y también a este campeón siempre se me olvida tu nombre dijo a ver tu nombre Juan 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 Juancito venme Juancito al lado del auto y ahora se viene aquí después cansado viene aquí a la casa del señor un aplauso por Juan también que debería estar en la casa te felicito Juan te felicito amén bueno pongámonos de pie un ratito y vamos a orar vamos a orar vamos a orar porque ¿saben qué? yo quiero que hagamos una oración y esta oración yo quiero que tú la hagas de forma personal porque yo siento que que la parte económica tuya tú no estás guardando que tú no estás haciendo bien las cosas y yo creo que tú ores y que le pidas perdón al padre en esa área que te comprometas a que vas a ser mejor mayordomo que vas a empezar a guardar cositas alimentos vamos a orar al padre en esta hora te damos te damos te damos tantas gracias señor por tu amor Yahweh porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo y sabemos que los tiempos que se vienen son malos señor pero en medio de las plagas en medio de las diez plagas siempre tú guardaste a tu pueblo padre y lo sacaste con mano poderosa señor en medio padre de la depravación sacaste a un lot y a sus hijas padre apartaste a un abran en medio de un mundo señor en caos tú siempre marcas la diferencia con aquellos que te aman señor por algo tu palabra dice que tú no se esconderás en los reservados de tu tabernáculo en la hora del mal padre tú siempre marcas la diferencia con aquellos que te aman que te sirvan padre gracias te damos por todos los amados hermanos que han venido en esta noche los que están ahí en contacto en línea padre guárdalos a ellos señor que entiendan señor que tenemos que ser como José señor vienen vacas flacas señor ya tuvimos vacas gordas pero vienen vacas flacas todavía no vienen pero estamos entre las últimas vacas gordas y ahí tenemos que juntar tenemos que ser buenos administradores señor juntando agua mercadería y padre y elementos señor porque tú así lo estás diciendo padre a través de tu palabra padre te doy gracias por este mensaje señor que no se lo lleve el viento te doy gracias por todos los amados hermanos hermanas que han venido en esta noche a este lugar a escuchar tu palabra yo los bendigo señor a ellos guárdalos señores en todo lo que ellos emprendan en sus casas en sus trabajos líbralos de accidente a ellos líbralos de toda muerte líbralos de toda picadura de dengue de mosquito infectado líbralos de esta semana guárdalos de esta semana guárdalos que lleguen sanos y salvos si tú quieres el próximo chaval padre señor también a los hermanos que están viendo este programa a través de facebook live también guárdalos bendícelos señor amparalos padre proveeles para ellos también señor que seamos buenos administradores de lo que tú nos das señor y vamos a ser como el hombre prudente señor que ve el peligro y hace algo padre señor padre guarda latinoamérica guarda chile también señor que cesen ya padre todos los disturbios que hay en chile padre y guarda cada país señor cubrimos la frontera de los países latinoamérica con tu sangre preciosa para que el foro de sao paulo sea parado sea anulado sea atado esos demonios que están usando a nicolás maduro señor padre hace justicia padre solamente tú lo puedes hacer no nosotros hace justicia padre porque llegó la hora señor padre que tú salves a esa nación que se está muriendo de hambre padre le damos gracias por paraguay guarda las fronteras de paraguay la triple frontera que sea guardada manda ángeles señor para que no entren células terroristas señor de izquierda a este país señor oramos por el presidente oramos por el senado para que vivamos quietos y reposadamente en paraguay y en latinoamérica padre le damos gracias muchas gracias en el dulce nombre de yeshua jamashia le damos gracias amén amén le damos un aplauso al padre amén y nos despedimos de los hermanos gracias Anita y vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos que los hermanos padre oramos por las ofrendas oramos por los diezmos que los hermanos están apartando señor señor amén amén